y qué pasa adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada uno de los sacos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor y comenzamos con el saco de boxeo barato número 5 el sí y ni esta marca trae un saco de boxeo que supera por poco los 12 euros o dólares americanos es perfecto para aquellos que prefieren realizar ejercicios ligeros pudiendo incluir en esta lista a los principiantes y aficionados del boxeo la bolsa está hecha de tela oxford con una superficie lisa para disminuir las abrasiones al golpear está constituido con un revestimiento de goma suave en su centro y una capa externa de microfibra para proteger las manos además de dos capas interiores entre la goma y la microfibra es vendido vacío y lo puedes rellenar con arre arena a serrín esponjas rotas o cáscaras de maní este modelo es de un metro de longitud y llega a pesar cerca de 30 kilogramos y entre más de 30 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio una buena calificación dentro de la plataforma de amazon continuamos con el número 4 de hoy el saco de boxeo barato ducomi rocky este modelo entra dentro de la categoría de los amateur con un precio no mayor a los 30 euros o dólares americanos se vende con todos los accesorios y comodidades para garantizarte una vida útil mucho más prolongada el kit trae la bolsa vacía un par de guantes muñequeras cadena y un gancho para colgarlo en el techo el relleno de la bolsa debe evaluarse muy bien ya que la arena es el amortiguado amortiguador de impacto comúnmente empleado porque es barato y sencillo de hallar pero tiende a acumularse en el fondo por lo que muchos optan por rellenarla con trapos o sábanas las dimensiones de los sacos dependen de quién los use y por ejemplo para el boxeo se necesita una bolsa de entre 8 a 100 centímetros de largo y para el muay thai una de 120 centímetros entre más de 280 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon el número 3 en la lista es el saco de boxeo barato fss kg xx este modelo no llega a superar los 50 euros o dólares americanos y viene con el saco vacío que puedes rellenar de diferentes formas pero la marca recomienda arena si se llena de ésta absorbe mejor los golpes y disminuye el impacto protegiendo tus huesos y articulaciones para el futuro la luna de la bolsa es de muy buena calidad según la marca y tiene alta resistencia al desgaste por lo que eso podrás usarla durante muchos años posee un parche en el medio que le proporciona un estilo moderno y ayuda a proteger a las manos y nudillos de las abrasiones es perfecto para desarrollar las técnicas de golpe con manos y piernas ayudándote también a construir tu resistencia por un costo súper bajo entre más de 20 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio una muy buena calificación dentro de la plataforma de amazon y comentando si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con el número 2 el saco de boxeo barato rdx giant inside este producto te permite entrenar diferentes capacidades de tu cuerpo por un precio realmente risible que apenas supera los 75 euros o dólares americanos viene una presentación de dos colores blanco y rojo y las versiones de 4 y 5 pies de alto esta marca ofrece productos tecnológicamente avanzados y de alta calidad que ayudan a mejorar la condición física por ejemplo este modelo posee un peso de entre 19 a 23 kilogramos para el tamaño de 5 pies y de 17 a 20 kilogramos para el tamaño de 4 pies con este saco están incluidas unas cadenas de acero inoxidable libres y guantes para comenzar a usarlo de una vez es resistente al agua por lo que se puede dejar fuera de la casa o entrenar en exteriores y entre más de 10 valoraciones de compradores ha llegado a acumular una muy buena calificación de 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon jefe que no se te olvide suscríbete vamos y nuestro ganador de hoy es el patrón saco de boxeo barato mad x es ideal para aquellos que quieren comenzar en el mundo del boxeo con un precio que no llega a superar los 100 euros o dólares americanos es considerado como uno de los mejores debido a su tamaño y peso ideales y por incluir guantes de mitón cuerdas para saltar un soporte una cadena de acero entre otros artículos llegando a 13 piezas con una sola compra también vale la pena mencionar el excelente relleno de peso del saco y el material de piel de erección que ofrece una mayor resistencia y durabilidad en el tiempo aunque para entrenar con este modelo debes usar siempre los guantes de mitón o unos guantes de boxeo bastante adecuados porque si no podrás dañarte los nudillos todas las características mencionadas anteriormente hacen de este una excelente opción y entre más de 99 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio una muy buena calificación en amazon por lo que lo elegimos como el mejor para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de amazon en la descripción y en el primer comentario y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo